Buenas noches, bienvenidos al Parque Ecológico Arranca de Chacultepec. ¿Saben qué es lo que vamos a ver aquí? ¿No? Pues entre otras cosas, el entorno de la naturaleza. ¿Sabían que este pequeño lugar es un área protegida? Pero, ¿por qué protegerla? ¿Alguien lo sabe? Pues porque la naturaleza es un bien que nos pertenece a todos. Tenemos que cuidarla, protegerla y explotarla de forma, ¿cómo dicen ahora? Sustentable. Pero, por favor, pasemos, acompañen. Conozcas el mundo al regenerar. Pero, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque hoy sabemos que las diversas especies de animales y plantas, y así mismo el hombre, como una especie más, ha sufrido cambios, ha evolucionado. Y esa pasión nos lleva a ser unos naturalistas meticulosos, apasionados, sedientos de saber los detalles de todo lo que tenemos en nuestra colección. Mi pasión fueron, precisamente, las orquídeas. De ellas hay más de 2.000 aspectos, cada una de ellas adaptadas a su entorno y a su polinizador. Os dejo para que sigan disfrutando esta exposición y la belleza del Parque Ecológico Ocha Portepec. Buenas noches.